La Perrona Hay una mujer bonita que a todos los bailes va La que saca el pincel a los hombres y no se sabe cual será La que saca el pincel a los hombres y no se sabe cual será Que los hombres tienen miedo cuando salen a bailar Por culpa de la Perrona la mujer los va a dejar Por culpa de la Perrona la mujer los va a dejar Hay una mujer bonita que a todos los bailes va La que saca el pincel a los hombres y no se sabe cual será La que saca el pincel a los hombres y no se sabe cual será Que las hombres tienen miedo cuando salen a bailar Por culpa de la Perrona la mujer los va a dejar Por culpa de la Perrona la mujer los va a dejar Toda la mujer es muy bonita pero prestenle atención Debajo de esa faldita hay tremendo sorpresón Debajo de esa faldita hay tremendo sorpresón Por culpa de la Perrona la mujer los va a dejar un copo a la perra no los va a dejar un copo a la perra no los va a dejar Poco pa' la perra no los va a dejar Poco pa' la perra no los va a dejar Paya pa' acá, pa' acá, pa' allá Paya y pa' acá, pa' allá y pa' acá Paya y pa' acá, pa' acá Poco pa' allá y pa' acá ¡Ewe, ewe, la mujer los va a dejar ¡Ewe, ewe, la mujer los va a dejar! 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 Hay una mujer bonita que a todos los bailes va La que saca a pintar los hombres y no se sabe cuál será La que saca a pintar los hombres y no se sabe cuál será Que las hombres tienen miedo cuando salen a bailar Por culpa de la perrona la mujer los va a dejar Por culpa de la perrona la mujer los va a dejar Hay una mujer bonita que a todos los bailes va La que saca a pintar los hombres y no se sabe cuál será La que saca a pintar los hombres y no se sabe cuál será Que las hombres tienen miedo cuando salen a bailar Por culpa de la perrona la mujer los va a dejar Por culpa de la perrona la mujer los va a dejar La que saca a pintar los hombres y no se sabe cuál será Debajo de esa espaldita hay tremendo sorpresón 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 Poco pa' la perra me los voy a dejar Poco pa' la perra me los voy a dejar Poco pa' la perra me los voy a dejar Paya pa' acá, pa' allá y pa' acá Poco pa' la perra me los voy a dejar Poco pa' la perra me los voy a dejar Poco pa' la perra me los voy a dejar Poco pa' la perra me los voy a dejar Poco pa' la perra me los voy a dejar Poco pa' la perra me los voy a dejar Poco pa' la perra me los voy a dejar Poco pa' la perra me los voy a dejar Poco pa' la perra me los voy a dejar Poco pa' la perra me los voy a dejar Poco pa' la perra me los voy a dejar Poco pa' la perra me los voy a dejar Poco pa' la perra me los voy a dejar